Música Muy buenas amigos de ARS Hoy vamos a hablar de intuición deportiva Y vamos a cambiar un poco el chip porque habitualmente estamos acostumbrados a hablar De geles, de carga de carbohidratos, de maratón y tal Pero hoy vamos a hablar de un tema del que creo que se habla muy poco Y es la suplementación que nos va a ayudar a rendir más Y todo esto lo vamos a hacer de una manera simple pero siempre Agarrándonos a las evidencias científicas Y vamos a comenzar por uno de los platos fuertes Porque la creatina es uno de los productos que más controversia genera ¿Por qué? Porque hay cantidad de mitos que le dan un mal nombre Cuando precisamente es uno de los complementos más importantes que hay Voy a empezar rompiendo uno de los mitos Y es que dicen que la creatina, cuando tomas creatina Aumentas el volumen de una manera exponencial Cosa que evidentemente no nos interesa por la ganancia de peso Y es algo completamente falso En dosis estandarizadas de 5 a 7 gramos diarios Utilizando creatina no hay una ganancia de masa corporal significativa Bueno, es casi insignificante No vamos a ganar peso Segundo mito que hay con la creatina Es que genera daño renal Es algo también completamente falso Como digo, en dosis estandarizadas no pasa nada Sí que hay estudios de los años 70 Con culturistas que llegaban a utilizar 40 gramos diarios de creatina Y evidentemente, en tal uso de casi cualquier sustancia Hay daño renal Pero como digo, en dosis estandarizadas No hay ningún problema Al igual que estamos muy acostumbrados a escuchar Que la creatina hay que ciclarla Es decir, hacer un ciclo de carga Y un descanso y volver a empezar una y otra vez No es así Si tomamos creatina en dosis estandarizada Podemos hacerlo de manera continuada y segura Ahí lo dejo Vamos con las virtudes Que son muchas Y es que tomando creatina Aumentamos nuestra fuerza Y además en proporciones muy notorias 10-20% Oye, que es un dato importante Si aún así, como atleta de fondo No te he tocado todavía el corazón Pues te diré que la creatina También aumenta la resistencia Y es más Aumenta las reservas de glucógeno Como bien sabéis Es la manera en la que el cuerpo Almacena el exceso de carbohidratos Para utilizarlo, por ejemplo En la práctica deportiva O cuando hay un déficit También, otro dato importante de la creatina Es que mejora el umbral del aptato Es decir, el tiempo que vamos a poder estar Haciendo ejercicio a alta intensidad Y el último Y para mí muy importante Dado Es que la creatina Aumenta los niveles de testosterona Que es la hormona masculina Por excelencia Y que va a hacer que recuperemos Mejor Que ganemos más masa Ósea Muscular Y en definitiva Que tengamos mejor salud Y ojo Que aunque sea la hormona Masculina por excelencia Las mujeres También tienen testosterona Y también tienen que normalizar Sus valores Vamos con el segundo complemento Que me parece fundamental ¿Por qué? Porque la vitamina D Al igual que la creatina También está rodeada de un mito Y es que se sintetiza con el sol Y todo el mundo dice ¡Guau! Aquí vamos sobrados de sol Pues mira El sol es un sintetizador Pero si no hay vitamina D En el cuerpo No hay nada que sintetizar Con lo cual Es muy importante Que tomemos vitamina D ¿Por qué? Porque la gran mayoría De la población Y cuando hablo de la gran mayoría Hablo de más del 80% Tiene déficit de esta vitamina Que es fundamental De hecho Casi más que una vitamina Se le considera Un precursor hormonal Nos va a hacer Que nuestro sistema endocrino Esté bien Esté equilibrado Y funcione A la perfección Ojo Porque un sistema endocrino Descontrolado Nos puede dar Un montón De problemas Que daría para hacer Casi un vídeo Completo Además La vitamina D Y esto Si hacéis Deporte de fondo Sobre todo maratón Y lo digo Por desgracia Y por experiencia Aumenta la densidad ósea Y es muy importante Para evitar Esas roturas Esos atletas Que ya habéis tenido Roturas por estrés Hay que tenerla Muy muy en cuenta Y como digo Por desgracia Lo digo Por experiencia Y además Del sistema óseo También va a mejorar La respuesta inmune Del cuerpo El siguiente complemento Que os quiero presentar También es muy importante Se trata Del omega 3 ¿Qué hace el omega 3 En nuestro cuerpo? Pues sobre todo Va a cuidar Nuestra performance Cognitiva Y el sistema Nervioso Y diré Bueno Pues esto ¿Qué tiene que ver Con mi deporte? Pues el sistema nervioso Va a ser el encargado Por ejemplo De enviar Los impulsos A la musculatura Para que se contraiga Y para que se relaje Con lo que Viene siendo Muy muy importante Tener ese sistema nervioso Muy bien Cuidado Pero además El omega 3 Como bien sabéis Es un cardio Protector Igualmente Nuestro corazón Está sometido A un gran estrés Porque hacemos Muchos kilómetros A gran intensidad A gran volumen Y conviene también Que nuestro corazón Esté bien Que tenga niveles De colesterol buenos Y sobre todo La omega 3 Esto ya sí Quizás Es lo más específico Para los deportistas De fondo Es que Reduce los niveles De inflamación Menos inflamación En nuestro cuerpo Va a suponer Mayor rendimiento Y sobre todo Menos lesiones Creo que te acabo de hablar En el punto De flotación Bueno Vamos a ver El siguiente Complemento Que es Fijaros Que cosa tan pequeña Que barata Hablo del magnesio Y es que el magnesio Es Supermineral Está relacionado Con más T3 De 300 reacciones En el cuerpo Es decir Si tenemos Un magnesio En niveles bajos Probablemente Nuestro cuerpo No puede hacer Ni la mitad De sus funciones Ayuda contra los calabres Es algo Que ya sabíamos Y que lo Digamos Lo tenemos Muy margadito Y comprobado Pero además Ayuda a mantener Los niveles De testosterona Cuando Esos niveles De testosterona Baja Están causados Precisamente Por falta De magnesio Fijaros La importancia Ayuda a conservar La flexibilidad Seguramente Es eso De esas atletas O ciclistas De fondo Elasticidad Elasticidad Estando todos Va bien cortito Pues fijaros Que el magnesio También nos puede ser Una ayuda Importante Pero Otra cosa Muy importante Es Que Aumenta La calidad Del sueño Y de la relajación El magnesio Va a permitir Que nuestro cuerpo Relaje la musculatura Durante el sueño Y ello va A llevar A un círculo Virtuoso Mientras más descanso Mejor rindo Y mientras más descanso El cuerpo Entra En la fase Red de sueño Que es la fase Más profunda Más profunda Que es cuando Genera Testosterona Y es cuando Regenera Realmente El cuerpo Y la musculatura Con lo cual Fijaros En el magnesio Que cosa Más Pequeña Insignificante Y fijaros La importancia Que tiene Y vamos Con el último Que es algo Que se ha puesto Muy de moda Últimamente Y La verdad Es que mucho Hemos tardado Porque Aquí tenemos Los nitratos O por decirlo De otra manera La remolacha Es el dopante Más antiguo Que se conoce Hay evidencias Ya de su uso En la antigua Grecia Recordaros Que allí Le pegaban al deporte De una manera Primitiva Pero fuerte Pues hay evidencias De su uso Y es Un producto Que está Reconocido Como dopante Vamos a poner Aquello de dopante Entre comillas Porque no Genera daño Para que una sustancia Sea dopante Tiene que generar Daño a la salud Y los nitratos Que trae la remolacha Desde luego Que no lo son ¿Por qué hablo De este producto? En concreto Lo ha ido a varias marcas En nuestras tiendas Pero La gente dice Oye Pues tomo Remolacha habitualmente Y con eso Muy bien No Porque las cantidades De nitrato Que te hacen falta Para que realmente Veamos un efecto Notorio Son tales Que necesitarías comer Una cantidad De remolachas Que son imposibles Entonces Las marcas Lo que hacen Es sacar El jugo Precisamente Todo lo que nos interesa Y concentrarlo ¿Qué hace la remolacha O los nitratos En nuestro cuerpo? Lo que va a hacer Es aumentar Los niveles De óxido nítrico En el cuerpo Y esto va a ser Que vasodilatemos Mejor Si vasodilatamos Mejor Pues obviamente Torrente sanguíneo Llega con más Ogenidad Y oxigena Mejor A los músculos ¿Cómo se toman Los nitratos? Porque es otra De las preguntas Más repetidas Pues mira Os voy a decir Que hay Evidencia científica De mejora Solamente Si lo tomamos El día de la competición Pero hay que tomarlo Con muchísimo tiempo De alteración Porque tarda En digerir Etcétera Etcétera De la siguiente manera Si compites Por ejemplo Como eres Siendo habitual Un domingo Sería una dosis El viernes Otra El sábado Y otra última El domingo Con eso Hay un gran aumento En el rendimiento Pero incluso Hay estudios Que hablan de dosis Más bestias Que hablan Desde el lunes Si competimos El domingo Hablo De 6 7 días De carga De nitrato Nosotros Preferimos hablar Nos quedamos En el término medio Esos tres días Previos A mí Me ha ido muy bien Y espero Que este vídeo Os haya ayudado Sobre todo A comprender Que hay Suplementos deportivos Que nos puedes Aumentar el rendimiento De una manera fácil Podemos Ahorrar Entre comillas Sufrimiento Entrenando Y mejorar Haciendo estas pequeñas Mejoras marginales No son productos Que nos vayan A dañar la salud Es un producto Que como digo Os ayudan A rendir más Para seguir Atentos A todas las novedades De zapatillas De nutrición Y de todo lo que ocurre En el mundo del barricismo Recuerda Seguir nuestro canal Si quieres asesoramiento Acércate a nuestras tiendas Y síguenos Por nuestras redes sociales Y por este canal Amigo Dale a like Que siempre nos ayuda Hasta otra Entrenando Sono No 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 No